De la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo primero, de los versículos 16 a 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Cristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió dejarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas deparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre a Jesús, porque él salvará al pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y podemos en verdad imaginarnos a San José así en su casa, mirando para que todo estuviera en orden, mirando para que María tuviera todo lo necesario y sobre todo para amarla, para que ella se sintiera siempre amada y para cuidar a su hijo Jesús. Por eso el Papa dice que José es el custodio del Redentor, el custodio de María, el custodio de la Iglesia. Que nosotros entonces debemos ser también custodios de lo que se nos ha encomendado. Como José, tú y yo, debemos cuidar no solo el hogar, la casa, sino también la convivencia con los demás. Debemos cuidar para que todos los demás estén alegres, estén contentos de vivir, estén satisfechos de su existencia. Que San José entonces, patrono de la Iglesia, custodio del Redentor, nos ayude a amar a Jesús, a amar a María, a cuidar siempre y estar en unión con la divinidad de Jesús y la maternidad de María. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.